Benítez a Paraguay, lo dice Mauro, es verdad Mauro, se informó que la selección paraguaya ya tenía todo arreglado para sumar a Benítez a su selección, tiene madre paraguaya Benítez, sabemos que puede jugar para la Argentina, Benítez es el arquero del Niza, aclaro por si hay alguno que no estaba en tema, y no fue convocado por Scalvin nunca, nunca pasó por la selección argentina, si tuvo pasado en sub 20, pero nunca estuvo con la mayor y está teniendo nivel para estar con la mayor. Yo creo que él puede jugar para Francia, porque ya le salió una nacionalidad o le está por salir, puede jugar para Argentina y ahora puede jugar para Paraguay, yo viendo el nivel que tiene, es un arquero que puede esperar, porque Paraguay no lo necesita ahora, y por más que hayan amistosos, él puede esperar al inicio del nuevo proceso y lo que será la próxima selección con o sin Scaloni, imagino que será con Scaloni, pero con la intención de sumar mucha gente nueva.